MAMÍA GALBÉ Yo no estoy comiendo Sí que estás comiendo, José Mari, el propósito Es que tenía hambre De verdad Yo una vez tenía tanta hambre que me comía a un señor cagando Recuerdo que estaba en mitad de la... ¡Abuela! El propósito Oye, vale, ya Es que no estáis cumpliendo ninguno de los propósitos que hemos dicho Ni tú tampoco Eso, tú tampoco ¿Qué tanto lo estás haciendo? Has dicho que nos ibas a decir las cosas cantando Y no a gritos Bueno, vale, está bien José Mari, José Mari Deja de comer chorizo Deja de comer chorizo Cuídate el colesterol Javier Si no haces deporte ahora ya Te voy a cascar Ay José Mari Hace el deporte tú también Que lo tenías que hacer Junto con Javier Abuela, abuela Déjese de meter rollos Abuela Bien, más canciones Más canciones Una hora para cagaros de veres Bueno, vale, se acabó Que con las canciones me tomáis por el pito del sereno Vale, ya Ya lo canto ni una más Tú, Javier Hacer abdominales Tú, José Mari, deja de comer chistorra ¿Os he contado alguna vez que yo le vi la chistorra a José María Aznar? Una noche horrible Me pinchó el coche Abuela El propósito Sargenta José Mari Que dejes de comer chistorra Y encima saca pan Eso es increíble Ni hablar Si tú no cumples con tu propósito Y dices las cosas gritando En vez de cantando Yo me hago un bocadillo de chistorra Y me lo como Si tú incumples, yo incumplo Y yo también Yo también incumplo A la jugar a la play Pero bueno, pero si los buenos propósitos son todos por vuestro bien ¿A qué fin viene esta rebelión? Recuerdo cuando yo era capitana en un barco pirata en los mares del sur Que también se me reveló la tripulación Abuela, el propósito No, no, no Yo también voy a incumplir Te vas a tragar la historia entera Siéntate El viejo Joe pata a palo encabezaba el motín Y rompieron en mi camarote a pedir una serie de exigencias Yo me cogí el oro del hombro y se lo lancé al viejo Joe Pero se interpuso barba mierda Y ahí todo se fue a la gente